Este corazón nunca hizo tuntul Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo perdón el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tú, amiga Y yo soy Verónica Alexandra Para ti Este corazón nunca hizo tuntul Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que iba a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Oh, es amor Oh, es amor Oh, es amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tú, amiga Solo éxitos He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Solo tú, amiga